Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy voy a enseñar como hacer tinte rojo para los canarios de factor, los licromos rojos a lo blanco y rojo mosaico también vale para los demás, para todos, todos los de factor rojo primero, que necesitamos, los materiales que necesitamos una muera de pasta de cría, pasta de cría, semi húmeda, o un poco, semi húmeda, no seca, semi húmeda es un poquito húmeda esto es un kilo de pasta ya justamente pesado, que más necesitamos los tintes, que es lo más importante vaya, yo antes de nada, mira, yo utilizo la RAF, esta siempre la pasta blanca, ¿eh? blanca los tintes, betacaroteno, carofil y cataxantina estos materiales son muy, 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 muy caros cada kilo de estos productos mínimos, 150 euros hasta 250 euros el kilo, ¿eh? de esto, de cada producto por eso yo tengo aquí 100 gramos, 100 gramos y 100 gramos de cada, que viene en su fecha también de caducidad en el 2017, hasta el año que viene y aquí igual, y a este también, este es lo que pasa que me lo vendieron suelto porque lo había en 5 kilos y era, salía cerca de mil y algo euros, los 5 kilos en fin primero, os voy a decir las proporciones las proporciones, os voy a decir las proporciones, pero hay otra forma, mira hay dos tintes, dos formas de tintes, este que yo indico y otra que con boguena buscar en google boguena rojo y es la boguena a 5 gramos con el carofil a 5 gramos también sale el tinte muy bueno para los rojos, tinte muy, muy, muy bueno entonces, recopilando, necesitamos las pastas semi húmedas, los tintes, los envases, claro y, y muy importante, un peso de precisión, ¿eh? que mida los gramos, a ver si no consigo gris con una masa, es difícil con la cámara Dios mío, que duro está ahora de aquí yo ya he empezado, ¿eh? lo ponemos en cero ponemos los productos primero, os voy a decir la cantidad de productos utilizo 2 gramos de betacaroteno 4 gramos de carofil y 4 gramos de cataxantina, ¿eh? los pongo por aquí para que se vea, voy abriendo los productos uno por aquí otro por aquí está sin empezar y otro por aquí abrimos para que lo veáis mirad los productos uno otro y otro ¿vale? los tengo en cero ponemos ¿cuánto pesa? que pesa 7 gramos en tare lo trazamos a cero y ahora aquí unos 2 gramos de betacaroteno 2 con 3 2 con 2 2 gramos juntos lo añadimos limpiamos el producto no hay ganado 2 lo ponemos 4 gramos de carotil lo ponemos en estantares en cero 3 y medio 4 con 2 quítalo un poco 4 con 1 4 gramos vale 4 gramos siempre los tintes son 4 gramos al kilo de pasta unos 10 gramos perdón 10 gramos al kilo de pasta entre 9 un poquito más ahí otra vez en cero y ahora casa cantina unos 4 gramos 2 con 2 3 con 2 4 con 3 4 gramos 4 gramos vale lo añadimos como siempre lo veis ahí que se queda los restos los limpiamos muy muy bien que no se quede nada y ahora veréis lo pongo por aquí para que se vea y veréis el tinte acabado ahí lo pondré lo tapamos un poco más un poco más ¡Gracias! Y listo. Mirad, y se ve aquí las mijitas de tinte, ¿lo veis ahí? ¿Lo veis? Todo está cubierto de tinte. Y esto se lo añadimos a los paros y los tendremos no rojos, hiper rojos. Por ahí ustedes veis, ¿lo veis la gotita de tinte? A ver si se la puede apreciar. Sí, mira, ahí se ve, ¿lo veis las puntas? ¿Lo veis? Ahí se ve, las micro de los tintes, ¿lo veis? Mirad mi dedo. Ahí está el tinte. ¿Lo veis? Mirad cómo te deja la mano roja. Y así hago yo el tinte de mis canarios. Así que espero que os sirva y lo hagáis ustedes. Hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los timbrados. Y si tenéis alguna duda, poned los kits debajo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!